La caída de ceniza en el Valle Central el pasado jueves alertó a los costarricenses sobre el aumento de actividad en el volcán Turrialba. Este volcán viene registrando erupciones freáticas o de vapor desde el 2010, pero fue hasta octubre del 2014 que se percibió salida de magma. La actividad del jueves anterior es una de las más intensas de los últimos años. Se presentaron tres grandes erupciones a las 11 de la mañana, una y media y tres de la tarde. Estas erupciones son de las más importantes que hemos tenido en el volcán Turrialba. Se levantaron columnas de ceniza de casi dos kilómetros de altura en algunos casos. La ceniza es llevada, transportada por las ráfagas de viento hacia el Valle Central y es por eso que las personas todos estamos preocupados en el tema porque sentimos esas partículas cayendo durante el día. También se registraron sismos de baja frecuencia, los cuales son percibidos por los equipos de medición y no por las personas y que no son producto de la presión de gases y movimiento en el interior del volcán. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta amarilla para los cantones de Alvarado y Turrialba. Los equipos de la Red Sismológica Nacional de la UCR permanecen en la zona monitoreando la salida de gases, sismicidad y la caída de ceniza. Recordemos que ya en la zona del volcán Turrialba hay experiencia al respecto, ya se han cerrado caminos en otras ocasiones, entonces se activaron esos protocolos rápidamente y ahora se le está dando seguimiento. Por ejemplo, a las personas que viven muy cerca del volcán se les pidió que por favor abandonaran, están sacando el ganado de las partes altas del volcán y en general se le pide a los turistas que no se acerquen a la zona de la central o a la zona de la pastora. La Comisión Nacional de Emergencias ordenó el cierre de las vías de acceso en los sectores de la pastora, la central y las virtudes de Turrialba. Se recomienda que las personas que padecen de asma usen mascarilla o un pañuelo húmedo para evitar los efectos de la ceniza. Usted puede visitar la página www.cne.go.cr de la Comisión Nacional de Emergencias para conocer más recomendaciones.